¡Hola! Bienvenidos a la clase. Continuando con el estudio de las razones de liquidez, hoy vamos a estudiar la razón de la prueba ácida, también conocida como rápida o líquida. Esta es una medida más conservadora de la liquidez. ¿Por qué? Cuando se desarrollaron las razones financieras para determinar la liquidez de una entidad, se llegó a la conclusión que tanto el capital de trabajo como la razón de liquidez corriente tienen una limitación y es que no considera la creación de activo corriente. Por ello, dos empresas pueden tener capitales de trabajo y razones corrientes iguales, pero su capacidad para pagar pasivo corriente puede ser distinta y esto se debe a la composición de las cuentas del activo corriente. ¿Sí? Surgió así la prueba ácida, que es una razón que mide la capacidad inmediata de pago de deuda de una empresa. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Se calcula, fíjense acá tenemos nuestra Excel, al total de activos corrientes se le restan los inventarios. ¿Sí? Y estos serían los activos líquidos de la entidad. ¿Cómo los activos líquidos, profesora? Los activos líquidos son el efectivo y otros activos corrientes que se convierten fácilmente en efectivo. Por ejemplo, las inversiones temporales y las cuentas por cobrar comerciales. Entonces, para el cálculo de la prueba ácida líquido rápida, al total de activos corrientes se le resta el inventario, que se supone que es dentro del activo corriente, lo que tiene mayor dificultad o lo que tardaría más tiempo en convertirse en efectivo. A esta resta, sí, se le va a dividir o lo vamos a dividir entre el total de pasivos corrientes. ¿Cuánto debe ser el resultado? Para esta prueba ácida líquido rápida, el resultado de esta razón se va a determinar dependiendo si es mayor o menor que 1. Aunque también, evidentemente, como ya les he indicado, se debe considerar el tipo de empresa que se trate. ¿Cómo se interpreta? Si la cifra es mayor que 1, significa que la entidad puede atender a todas sus obligaciones menores a un año con los activos más líquidos del activo corriente. Si por el contrario es menor que 1, sí, imagínense que les da 0.80, 0.75, 0.92, indica que la empresa podría tener problemas de liquidez si no es capaz de convertir en efectivo sus inventarios. A medida que esta razón se aproxima a 0, la posibilidad de que la entidad pueda atender a sus obligaciones a corto plazo se reduce. Esto significa que hay problemas a corto plazo a la hora de pagar, teniendo consecuencias graves para cumplir incluso con el principio de negocio en marcha u operatividad. Entonces, vamos a ver para nuestra empresa A con la que vamos a trabajar todas las razones financieras, vamos a ver cuánto es el resultado de la prueba ácida, líquida o rápida. Fíjense que el promedio de la industria ya nos da en este monto, nos da 1.1, significa que dentro de la industria, el sector industrial en el que se encuentra la empresa A, hay capacidad para hacer frente con los activos más líquidos o más corrientes, como sería el efectivo y los equivalentes de efectivo, hay capacidad para pagar o para hacer frente a las deudas corrientes o menores a un año. ¿Cuánto nos dará la prueba ácida para la empresa A en el año 2000X2? Fíjense, tenemos el total de activo corriente, 2.913.300 menos los inventarios, 1.727.700 y esto lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, que es 1.069.900. ¿Cuánto nos da la prueba ácida, líquida o rápida para empresa A, compañía anónima en el año 2000X2? Nos da 1.11, ¿sí? Es ligeramente, muy pocos jóvenes, está por encima del promedio de la industria, pero fíjense que hay absoluta capacidad de pago para poder hacer frente a el pasivo corriente o a las obligaciones a corto plazo, ¿ok? Ojo, ojo, si esto es excesivo, si, por ejemplo, imagínense una prueba ácida, líquida o rápida que les diera 2, tener un exceso de liquidez también puede conllevar a un problema, ¿ok? Porque a lo mejor esto afecta, tener un exceso de liquidez afecta a los indicadores de rentabilidad, ¿sí? Imagínense también una empresa que se encuentre situada en un país hiperinflacionario, tener un exceso de activo monetario, vale, para hacer frente al pasivo monetario, pero tener excesivo activo monetario puede conllevar, ¿sí?, a problemas en el futuro inmediato, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este análisis de la liquidez, con lo que es la cantidad de activo líquido que se posee. Una medida 1.11, 1.1, 1.2, 1.3 está bien, porque hay capacidad para hacer pago las obligaciones a corto plazo, pero excesiva liquidez tampoco es bueno para las entidades. Bueno, jóvenes, fíjense. Vamos ahorita a hacer, para que entiendan un poco más lo que yo les hablo, de que una empresa puede tener mismo capital de trabajo, misma razón corriente, pero, pero, al momento de calcular la privacidad, puede darnos un indicador distinto. Fíjense este ejemplo que les estoy poniendo acá. Tenemos una empresa ABC compañía anónima para el año 2000X0, y una empresa XYZ compañía anónima también para los saldos para el año 2000X0. Fíjense que total activo corriente en ambas es la misma, que el pasivo corriente también es igual, y ya hemos calculado lo que sería el capital de trabajo para ambas empresas, que sería restar el activo corriente, el total activo corriente menos el pasivo corriente, que ya nos lo dan, ¿ok? Nos va a dar lo mismo. Tenemos el mismo activo corriente, el mismo pasivo corriente. Si nosotros hacemos el cálculo de la razón corriente, que sería el activo corriente entre el pasivo corriente, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿cómo? Observamos acá que está el mismo resultado. Vamos a calcular la prueba ácida. ¿Ok? Recuerden, para la prueba ácida, para estudiar un poco más la prueba ácida, y que vean otro ejemplo, vamos a tener el total activo corriente menos inventarios, entre el pasivo corriente. ¿Sí? Vean acá, nos da 1,36. ¿Cuánto será la prueba ácida para la empresa XYZ Compañía Anónima? Tenemos el total de activo corriente menos inventarios, entre el pasivo corriente. ¿Ven? Vean qué distinto. Tenemos mismo capital de trabajo y tenemos la misma razón corriente, pero vean qué diferente, qué diferente nos da la prueba ácida. ¿Qué nos está diciendo la prueba ácida en este caso? Que la empresa ABC Compañía Anónima, para el periodo que estamos analizando, tiene, tiene capacidad para hacer frente a sus pasivos corrientes. Tiene capacidad para hacer frente, para pagar esas obligaciones a corto plazo. Por el contrario, por el contrario, XYZ Compañía Anónima no tiene capacidad de pago de acuerdo a esta prueba. ¿Y esto qué se debe, profesora? Se debe, fíjense a los inventarios. El inventario de empresas XYZ Compañía Anónima es superior, es superior, es muy superior a el inventario de empresas ABC Compañía Anónima. Es decir, XYZ para poder hacer frente a sus pasivos corrientes, tendría que convertir, convertir este inventario en efectivo. ¿Cómo se convierte el inventario en efectivo? Vendiendo. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver cuánto rota el inventario, cuánto tardan si se vende a crédito en cobrarse esa venta a crédito para convertir el inventario en efectivo. ¿Lo ven? Entonces, por eso es útil, ¿sí? Es útil realizar la prueba ácida, no quedarnos jóvenes con la razón corriente o con el capital de trabajo. ¿Ok? Cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao. ¡Suscríbete al canal!